...en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiro. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 pre-sorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Recuerden que en los puntos de Supergiro se pueden enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer sus recargas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 8, seguidamente con el número 2, continuamos con el número 6 y finalizamos con el número 2. Ganadores con el Superpleno, 82-62. Ganadores con el Pleno, 2-62. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. Las citas mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos. Gracias.